Va, escucha, lo que he escrito para ti, es Borre 6-9 Olvídate, deja atrás todo el pasado, y ven corriendo que ya te esperan mis brazos Dispuestos a abrazarte y enamorarte, toma mi mano que no he de soltarte Porque hoy se que tu y yo, podemos hacer varias cosas juntos Sin separarnos demos vuelta al mundo, y si las horas no duran segundos Retrasemos el tiempo bebé, para demostrarte mi amor Y antes de dormir, cantarte una canción Recárgate en mi hombro, mientras yo te chiqueo, y cierra tus ojitos mientras mis versos te leo Que he escribido para ti, por lo que me hace sentir, siento como mariposas que de ahí no quieren salir Cada que me besas no quisiera despegarme, de verdad sería un sueño si dejaras de gustarme Cuente conmigo y vive tu felicidad, que pa'l tiempo que llevamos deberás reír aún más Cuanto camino nos falta por recorrer, y cuanto lodo nos falta por conocer Cuanto amor para darte y enamorarte, nos falta mucho por aprender Cada vez que tú estés triste siempre te haré sonreír, y cuando me necesites siempre estaré junto a ti Como te lo prometido es como te voy a cumplir, en ti habrá un arco iris, aunque el cielo esté gris Una hermosa dama no tiene por qué sufrir, es una de las razones de por qué estoy junto a ti Veré todos los días más y más de tu belleza, que quiero seguir sintiendo y que cada día más crezca Una belleza única que no tiene comparación, que de la nada saliste y entraste a mi corazón Hechizado por tu aroma y notizado en tu belleza, ese rostro y esos ojos no deben tener tristezas Voy a dar todo por ti, ya verás que dice el tiempo, que mis palabras siempre te hablan en lo cierto No cambiaré contigo siempre ser esa persona, que te hará feliz los días y por nada te abandona Voy a dar todo por ti, ya verás que dice el tiempo, que mis palabras siempre te hablan en lo cierto No cambiaré contigo siempre ser esa persona, que te hará feliz los días y por nada te abandona Cuanto camino nos falta por recorrer y cuanto a los dos nos falta por conocer Cuanto amor para darte y enamorarte, nos falta mucho por aprender Cuanto camino nos falta por recorrer y cuanto a los dos nos falta por conocer Cuanto amor para darte y enamorarte, nos falta mucho por aprender Olvídate, deja atrás todo el pasado y ven corriendo que ya te esperan mis brazos No dispuestos a abrazarte y enamorarte, toma mi mano que no he de soltarte